Por séptima vez se realiza el evento Parlamento Joven que congrega cientos de universitarios de 18 a 25 años con la finalidad de conocer el trabajo que se realiza en el Parlamento. Y aquí vienen 130 chicos luego de una selección de dos meses de exámenes, cursos, siete cursos, entonces aquí han quedado 130 chicos que van a hacer el trabajo que se realiza en el Congreso, grupos parlamentarios, junta de portavoces, comisiones, pleno, elecciones, sumencia directiva. Esta es una propuesta que busca promover la cultura cívica y participación de los jóvenes ante esta crisis de desconfianza en la que vivimos. Es por ello que participarán en un concurso a nivel nacional donde presentarán un proyecto de ley en beneficio de los jóvenes. Queremos decirles cómo funciona el Parlamento, de qué se trata el Congreso, cómo funciona la política, que ellos conozcan el tema, es formación de nuevos líderes, es incentivarlos a la política. El resultado de lo que los chicos hagan va a ir como opinión ciudadana a las comisiones, pero uno de ellos es un proyecto que ellos van a hacer en beneficio de la juventud, que va a competir con los demás proyectos de las regiones del país. Son 26 proyectos de las 26 regiones. Los cinco mejores se van a discutir en nuestro plenario nacional en noviembre. Ante la crisis política, uno de los participantes, Enrique Ávila Vázquez, señaló que las personas deben identificarse con los líderes políticos desde todas las perspectivas. Es ver el partido y si nos fijamos en ello, yo lo hago, las acciones que han tomado no son de todo buenas. Actualmente con la crisis política que se vive es necesario no solo votar por alguien que me cae bien, sino por la ideología y por todo lo que este representa. Ya no solo el partido, sino también la persona. La política necesita renovarse en todos los lugares del mundo, especialmente en nuestro país. Son los jóvenes los que llevarán esta rienda en adelante y es necesario que tengan una participación activa desde hoy en día. Congreso de la República y participación ciudadana. El ciudadano es primero.